Llevas amor Te deja entender que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destraza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambias Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y casada Quiero llorar Y me destraza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas menos Y más ahora me quedé sin ti 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 Gracias por ver el video.